En nuestro recorrido por la ciudad de San José de Metán, vamos a entrevistar a Guido Herrera. Guido, bueno, ¿qué nos podés contar más simple? Bueno, primero agradecer a la audiencia, a ustedes por la nota, y sobre todo a los clientes que ya están utilizando el servicio más simple, y también invitar a la gente que se anime a probar este producto. Nosotros surgimos a través de una necesidad de la gente que por ahí no tenía tiempo para realizar determinadas actividades, ya sea pagar una factura, ya sea realizar alguna compra, algún trámite. Entonces por eso nosotros vimos la necesidad y optamos por tomar y traer este producto acá a Metán, un producto que ya está siendo utilizado en todo el mundo, que se utiliza mucho. Justamente lo más preciado que tenemos es el tiempo, y nosotros queremos hacer que el tiempo de las personas valga mucho más. Sabemos que tienen ocupaciones, que tienen necesidades de hacer alguna cosa de manera urgente, entonces, bueno, por eso es que nosotros les brindamos este servicio a las personas, para que puedan seguir con sus actividades cotidianas, y a su vez poder llegar a hacer, como decía anteriormente, compras, trámites, cambio de pasaje, o si tenés que enviar alguna cosa en particular, nosotros lo podemos hacer. Es un servicio eficiente, es un servicio confiable, tenemos gente que tiene trayectoria en el rubro, y también, sobre todo, ganas de trabajar, y bueno, como todo, como lo más importante que siempre digo yo, gente honrada y que sepan que el producto va a salir del destinatario, y va a llegar realmente al que queremos enviar en tiempo y en forma. ¿Y cómo se comunican con ustedes? ¿Llamadas? ¿Mensajes? Pueden llamar al teléfono 3876-435945, o también enviar un mensajito de texto vía WhatsApp, y nosotros, bueno, le contactaremos, le daremos el presupuesto de cuánto le puede llegar a salir el trámite, o lo que tengan que hacer, y una vez que nos dan el ok, nosotros realizamos el trámite. También estamos recibiendo Mercado Pago, también estamos recibiendo por transferencias bancarias, tarjetas de crédito también, así que, bueno, les damos todo tipo de facilidades a la gente para que pueda acceder a este servicio, y que realmente, como nosotros decimos siempre, no te vamos a solucionar la vida, simplemente queremos que sea más simple. ¿Algo más que nos quieras agregar antes de finalizar? No, simplemente eso, agradecer nuevamente a los clientes que confiaron en nosotros y que siguen confiando, ya tenemos muchos clientes fijos, que nos están llamando todos los días, así que, bueno, a la gente que se anime, que es un buen producto, que es un producto que era inédito en Metani, que lo pudimos traer, y que realmente queremos, más que todo, dar fuentes de trabajo, porque esto hay gente que empezó a trabajar gracias a esto, y queremos seguir ampliando. Sabemos que es complicado el tema de trabajo acá en Metan, y bueno, ayúdenos a ayudar.